Bueno, buenos días, bienvenidos a la Fuerza Consistorial, a la Casa de los Castageneros. Damos la bienvenida a Joaquín Martínez Vitorio, presidente de la FCT. Y, por supuesto, también, gracias por estar con nosotros, José Miguel Monge, presidente de la Federación de Fútbol de la Región de Murcia. Un honor tenerte hoy con nosotros. Presentamos el torneo de Copa de nuestra Liga Comarcal, que se está haciendo mayor día a día. Este año tenemos el 30 aniversario y vamos a celebrarlo como se merece. Vamos a congregar los días 14 y 15 de abril esta final, en la que cerca de 300 equipos se darán cita a nuestras instalaciones municipales. En total, unas 13 sedes de nuestros campos de fútbol. Nuestros campos de fútbol, recientemente la mayoría remozados con el Plan CESPE. Otro, dentro de poco seguiremos avanzando en esa mejora continua de nuestras instalaciones municipales. Y, como decía, cerca de 1.000 niños, 4.000 participantes entre padres, madres, hijos. Al final, la convivencia que se va a celebrar en esos dos días de fútbol, de deporte, de deporte base, de valores, en el que Cartagena, una vez más, será referencia, referencia a nivel regional, de nuestro deporte rey, que es el fútbol. Agradecer la colaboración inestimable de la Federación de Fútbol de la Región de Murcia. Sin ello, muchas cosas de las que hacemos en el mundo del fútbol no serían posibles. José Miguel, muchísimas gracias. Y también a la FCT, ¿no? Está aquí nuestro presidente Joaquín, pero también está Pepe, está Luis, mucha gente relacionada con la FCT que hacen un trabajo ímprobo por el fútbol. Siempre están ahí cuando se les necesita, para consejo, para seguir adelante, para que las cosas funcionen bien. Y, nada, voy a pasarle la palabra a ellos, porque también son protagonistas, participan y quiero que esa relación se mantenga en el tiempo, que continúe y que cada día el fútbol base de la ciudad de Cartagena, de la comarca del campo de Cartagena y, en definitiva, también de la región de Murcia, sea el referente que es y, si puede ser, cada día un poquito mejor. Bueno, esto es un acto que, la verdad, fue una iniciativa que se puso en pie hace muchísimos años, 30 años, es aniversario, y donde se han desenvuelto un montón de ligas, de copas y tenemos la alegría este año de que, aparte, contamos con el nuevo plan CESPE, con lo cual, de las 13 sedes, muchos de los campos ya van a disputarse con ese CESPE recién inaugurado, lo cual es una alegría, sobre todo, para los niños. Nada, que disfruten todos los participantes, agradecer a todos los clubes y, bueno, una bonita iniciativa que siga de la mano, tanto de la Federación como del Ayuntamiento de Cartagena, a la que siempre agradecemos por esa predisposición, por la que el fútbol base de la ciudad siga creciendo y pueda ser un referente para el equipo profesional. En primer lugar, yo lo que quiero es hacer un poco una pequeña reflexión histórica y darle la importancia que creo que se merece la asociación que tú presides, tan magníficamente bien gestionada y con el resto de compañeros de junta directiva. Creo que ha sido un principio, un principio de orden y de paz y de tranquilidad desde que esta asociación se puso en marcha, poco a poco conseguiste el objetivo, que no solamente es potenciar el deporte, sino acabar con ciertas disensiones que había aquí en el fútbol cartagenero y esto lo ha conseguido la asociación. Esta asociación no solamente ha servido para eso, sino que ha puesto en valor este tipo de torneos, esta copa y la verdad es que es un placer estar colaborando con todos vosotros. Desde el inicio ya os dije que siendo vosotros los que sois los responsables de esta asociación vais a tener siempre a la federación colaborando, pero tiene que haber gente seria y solvente al frente de la misma para que la federación se vuelque con todo su apoyo estratégico, logístico y económico y lo que sea necesario. Lo único que os puedo decir es que muchísima suerte con este torneo, que no haya lesionado, que siempre es una palabra clave, que no se lesione nadie, que se ponga el interés máximo, pero la energía suficiente para que no haya excesos. Y a partir de ahí vais a seguir contando con toda la colaboración que, como siempre habéis tenido, os deseo lo mejor y que sigáis por esta línea.